Con las manos en la masa, hoy sushi vegetal Tiene mucha riqueza mineral, hierro, yodo, vitaminas A, B Contiene pequeñas vitaminas C, proteínas, carbohidratos, hidratos de carbono Arroz, eso, todos estos son los ingredientes que vamos a usar Una taza de arroz, lima de agua, alga nori, un chorrito de vinagre, dos cucharaditas de azúcar, wasabi Y mirad, ahora lo que vamos a hacer es limpiar el arroz Lavamos el arroz para quitarle el almidón Vamos a cocinar Echamos dos cucharaditas de azúcar, un poquito de vinagre de arroz Y el arroz Lo dejamos cocinando, que se empape un poquito Removemos para que el vinagre se junte con todo el arroz Lo mezclamos bien y alimosado Y cocemos el arroz Hasta que se absorba todo el agua Y mientras vamos preparando el alga nori Lo vamos a partir para que nos salga un sushi más chiquitito Un sushi de bocado Para ello tenemos que mojar el cuchillito y partirlo con un poquito Es muy fácil, se parte muy, muy fácilmente Y el cuchillo tiene que ser un poquito mojado ¿Veis? Así Ahora vamos con el agua Vamos a partirlo en los trocitos Para poder meternos en nuestro sushi Y partimos así Lo dejamos en un platito Y ahora comenzamos con la zanahoria La vamos a pelar Para que quede naranjita y rica Sin ningún tipo de trozo de tierra o demás Y la partimos finita Y en láminas Perfecto Ya tenemos la verdura que vamos a añadir El arroz ya está cocido Vamos con el montaje del sushi Ponemos arroz En el alga nori Mirad como lo hacemos Dejamos en el medio Con el palito nos ayudamos Y hacemos como un huequito Donde vamos a meter la verdura Giramos El bambú Que nos ayuda Y el agua Como veis nos ayuda también A pegar un poquito el alga nori No hay que empapar el alga nori Porque si no No nos va a funcionar Tan solo un poquito Las manos un poquito húmedas Rellenamos los trozos que quedan Y le quitamos los trocitos de arroz Que han quedado pegados en el exterior Del alba Nuevamente Mirad ¿Veis? Con el palito Hacemos Que el arroz quede en el medio del alba Y ahí Haciendo un huequito Podemos introducir la verdura Nuevamente Hacemos Rodar El bambú Para que nos ayude A hacer un rollito De sushi Ya tenemos todos los rollitos de sushi Ahora vamos a emplatarlos Para ello vamos a usar un cuchillo Sin cierre Y los partimos en trocitos de bocado Vamos a emplatarlos Quitamos las partes exteriores Que han quedado un poquito más feas Porque en el emplatado Nos gusta hacer las cosas Y que quede un elegante plato de sushi Y que quede un elegante plato de sushi Ya veréis Ya veréis El alga tiene unas líneas que te indican el corte Para que más o menos Queden todos los troces de sushi Del mismo tamaño Ahora vamos a añadir Un poquito de jengibre El jengibre Nos ayuda Sobre todo cuando el sushi Sea de pescado A cambiar El sabor Y esto que acabamos de añadir Es wasabi El wasabi Es como picante Y también nos sirve Para aumentar el sabor De la sushi Y por último la soja Un poquito de jengibre